¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? ¿Es una semana más, pero no es una semana más? ¿Debuteis con 15 años en Concepción Arenal? Bueno, los recuerdos que teño son muy bons El Deportivo tenía un equipo que estaba competiendo por competiciones europeas Imagina, ¿no? Un neno de 15 años debutando con su equipo Que es Racing de Ferrol Xogando con 13 xogadores La verdad que, os recordé, es muy bonito, ¿no? Mira, 20 años después, pues, nos enfrentamos en una categoría Xogando, tendo la oportunidad de xogar de tú a tú Por un objetivo muy bonito Bueno, ¿estás sorprendido? ¿Una expectativa de nuevo en el partido? ¿O no te sorprende? ¿Se ha llegado todo a cinco días para el partido? La verdad que es sorprendente Al final, aún quedaba toda semana por delante La verdad que a golpe de martes Colgar o cartel de entradas esgotadas Es espectacular La verdad que va a ser un muy bo ambiente Para el partido Yo creo que intentaremos responder con las mismas ganas que tienen afición Ven en un equipo más importante de la Liga El día a día de estar ahí Yo creo que para vos Tiene ser, no sé si un premio Si hay alguna motivación extra Si, no sé lo que... Sí, está claro Es una motivación Estamos todos concentrados Trabajando bien para el partido Para intentar conseguir la victoria Y brindárselo a la afición ¿Y hay ganas de remanches después de un partido de Riazor? Que no fue precisamente O mellor do García Irán por resarcirse De aquel martín Sí, claro, por supuesto Tanto de Riazor Como de este fin de semana pasado Al final Venimos de una derrota E o fútbol Tés a sorte De que cada fin de semana Vuelves a competir E queremos conseguir una victoria Para seguir no más alto A tábua ¿Crees que vos puede afectar Ese pedazo de ambiente Que no era el domingo O no es una motivación Y ya más No, afectar Yo creo que no afectar Sino, al contrario Una motivación Un exceso de Aliento De la afición Hacia nos Y el partido Que en la guía Se decidió al principio Un error Para el fiscal ¿Estos partidos Se pueden decir Que hay que estar Más concentrados Que hay que buscar Sí, al final Es fútbol Nunca sabes Lo que va a deparar Puede haber errores Puede pasar cualquier cosa En los primeros minutos Pero hay que estar concentrados Salir Metidos Y con la condición De intentar conseguir la victoria ¿Y el deportivo ¿Qué te parece Para el equipo? El deportivo Como todos sabemos Es un equipazo Con un jugador De superior categoría Donde Donde está Demostrando Que en casa Muy buen equipo Pero fuera Está costando E intentaremos Que aquí también Le cueste ¿Qué crees Que tenéis que Con su deporte De la primera vuelta Ahora que el equipo Deportivo Se ha reforzado Está Lucas Ahora que no estaba antes No sé Si crees Que eso multiplica Excesivamente A dificultad O va a ser Igual de difícil Que la primera vuelta No me recuerdo Que va a ser Va a ser difícil Lógicamente Se reforzaron Con Lucas Que es un jugador De superior categoría En su primera división De estar haciendo goles Lógicamente Pues Mejora A cualquier equipo Pero Es una categoría Muy complicada Muy difícil Tan sincero Como parece Donde fora Se está viendo Que a todos los equipos Nos costa mucho Costa mucho Ter resogadores Diferenciais Nos Lógicamente Temos O recuerdo Da primera vuelta Onde Non estivemos Ben Onde foi Quizás O nosso Peor partido Pero bueno Despois Como todos os partidos Analizamos O que facemos Ben O que facemos Mal Agora Nesta segunda volta Pues Intentamos Correcir Bueno Esos arros Que tivemos Intentar Aproveitar As nosas virtudes Tambén Aproveitar Aproveitar As debilidades Que podan Tereles Bueno Mas É un partido Complicado Que sempre Decimos O mismo Creo que Esta categoría É moi difícil Sobes Contra Quen Sobes Básicamente Ahora Venganos A casa Un equipo Como Deportio Que está Feito Para Ser Campeón O seu Objetivo É ascender E ser Campeón De forma Directa Para eso Ten un dos Presupostos Máis altos Da Categoría Pero Nos Creo que Xa estamos Na jornada 31 32 Xa vai Muito Campeonato Demostramos Que podemos Compartir Contra Calquera É moi Na nosa Casa E bueno O máis importante Sempre o decimos É que temos que ser Nos Nos mesmos Intentar aproveitar As nosas virtudes Que eles nos Se sintan cómodos Vai ser un partido Xa che digo Moi competido Moi intenso E Por experiencia propia Algún partido Algún derbi Pode ser Que suceda Outra cousa Pero normalmente Xo é ser Derbis moi igualados Donde xo Non hai moitas ocasións Non hai moito xo Xo é xo Decidir Por detalles No Vale E que la derrota De la medida Afecte Más presión Un segundo Una segunda Derrotas Al tipo De seriedad Tal O Os queda claro Que si el equipo No va al 100% Igual que el partido Le podéis ganar a cualquiera Os pueden ganar a cualquiera Si está claro Todas las derrotas Al final afectan Nadie Quiere perder Y Sobre todo En este tramo De la competición Donde Estás jugando mucho Y Como bien dices Esta liga Es muy igualada Como decía Ale Es muy competitiva Y si no estás al 100% Dar lo mejor de ti No ganas un partido Y después de la competición Que habrá perdido otro día O este partido Va a tener la competición Más igual Yo creo que este partido Tendría la misma Connotación La misma importancia Dependiendo del resultado Del fin de semana pasado Pero para nosotros También tiene Más importancia Porque al final Venimos de una derrota No ganas un partido No ganas un partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!